Continuamos juntos aquí en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo. Si tienes familiares, amigos, conocidos fuera de la comarca del campo de Gibraltar, recomiendales que entren en www.retvsol.es porque allí encontrarán noticias, información, actualidad, fotos, vídeos, programas para escuchar y descargar. Y mucho más, también recordar que estamos en vivo y en directo a través de Facebook, así podemos interactuar, puedes hacer preguntas, comentarios, porque hoy tenemos algo muy especial aquí en los estudios de Radio Sol y Sol Televisión y es que aquí vamos a unir hoy el mundo, que es lo que nos gusta a nosotros y también, como no, a María José Alconchel. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes, muy bien. Encantada de volver a estar aquí. Sí. Bueno, tú hoy vienes más que bien acompañada, ¿eh? Vamos, la envidia de muchas. Y muchos también. Y muchos también, por supuesto. Lo digo porque está aquí con chicos guapos, ¿no? Y como decíamos, que vamos a unir el mundo porque vienen desde diferentes partes para contarnos sus experiencias si es que quieren hablar y que aquí no obligamos a nadie porque Babacar es hoy el protagonista indiscutible porque va a haber una exposición aquí en los barrios que recomendamos totalmente desde el día 2 al 14 de noviembre en el edificio opósito de los barrios en el que el arte se manifiesta a través de la pintura, de la música y todo se une en él y en tu mujer, Patricia, que hoy no ha podido estar por cuestiones laborales pero que de alguna manera va a estar aquí con nosotros. Un saludo, Patricia, que es italiana, por cierto. O sea, que aquí estamos de todo el mundo. Hoy sí, hoy sí. Tenemos francés, americano y senegalés. En España. En España. En Andalucía. Sí, sí, porque esto es Andalucía, lo otro es España. Porque Andalucía es muy especial. Vosotros ya lo sabéis que os habéis quedado aquí. Ahora, si queréis hablar después, nos contáis cómo habéis terminado en este rinconcito al sur del sur, ¿no? Porque tú vives en Tarifa, Babacar. Y vosotros, ¿dónde vivís? Estáis también en Algeciras, Tarifa, ¿por dónde andáis? En Algeciras. En Tarifa. En Tarifa. Tú en los barrios, yo en Algeciras, los barrios y yo estoy en todo el campo de Gibraltar, o sea que sin problema. Bueno, pues decíamos que a mí me gusta mucho el cartel, ¿no? Que supongo que es una de las pinturas. Pero que el lema que se ha escogido que es desde África a Andalucía. Porque ahora nos van a contar que estamos más unidos de lo que pensábamos. Que Andalucía llega más lejos de Pasa el Estrecho, ¿no? Y llega hasta África. Bueno, Babacar, tú cuentanos, María José también sabe toda tu historia, pero tú vienes desde Senegal, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación, por esta exposición de la parte de María y Alen, y a usted aquí. Y el nombre desde África a Andalucía es muy sensible, porque aquí ha pasado en este estrecho la historia de la humanidad. Que hemos decidido entre nosotros, hablándolo bien, que es un tema que se puede hablar y se puede conectar con la humanidad. Cuando conocí a Babacar, él nos mostró alguna de sus piezas en ese momento, y una de ellas era precisamente esta imagen que utilizamos para el cartel. Entonces, cuando lo vean en directo, se fijarán que no es solo pintura, sino también es un collage de tela. En este caso, de cada país de África hay una tela. Y él me decía que simbolizaba la unión de todos los países africanos. Y qué mejor forma de expresar también la unión de África con Andalucía. Y era utilizando ese mismo cuadro. Pero decía algo muy interesante. Nosotros aquí, en el campo de Gibraltar, siempre ha sido un sitio de paso de las grandes civilizaciones. Tanto romanos, como árabes, como egipcios, fenicios. Por aquí ha pasado todo el mundo. Al final muchos se quedan, otros se van. La mayoría se quedan, porque aquí se está muy bien y la mayoría se quedan aquí. Pero quizás por eso nosotros tenemos ese carácter un poco universal. Porque nos abrimos a todo el mundo. Y todo el mundo son bien, para muchos, son bien recibidas. Polémicas aparte que están surgiendo ahora. Que yo desde luego ni lo voy a comentar, porque no le voy a dar publicidad. Aquello ya, os lo decía fuera de antena. Para mí no existen fronteras. Todos somos ciudadanos del mundo. Si miras la tierra desde el espacio, no hay muros, ni fronteras, ni hay nada. El mundo es de todos y todos debemos compartirlo y cuidarlo. Que lo estamos destrozando, vamos. Bueno, tú eres de Senegal. Yo soy del sur de Senegal, de un pequeño pueblo al sur, que se llama Balengor, en el departamento de Binjona, Zigganshore. Y ahí nací y estudié ahí. Y ya hace cinco años estoy en España con mi familia y todo. Y con la música, el arte, la pintura. Y súper contento aquí en Andalusia. No pierde la esencia, ¿eh? No pierde la esencia, lo digo porque cuando lo veas vestido y tal, tú no lo pierdas tampoco. Tu esencia, tu tierra que va contigo, ¿no? Allá donde tú vas. Sí. Se manifesta con las obras, la pintura, con transmitir lo que... desde las raíces y mezclarlo aquí en Andalusia. Claro, aquí lo que va a ver es una fusión de arte senegalés, andaluz, italiano y de todo. Porque aquí tenemos estas pinturas, tú, desde pequeño, desde siempre, te ha surgido esta inquietud, ¿no?, cultural, artística. A mí creo que esto, cada uno nace con esta cultura en su interior y yo hace cinco años, antes de venir aquí con un amigo por la calle, me inicio a pintar. Él no es pintor tampoco, se llama Bado, que lo agradezco mucho a él, que me ha entrado en este mundo de arte muy profundo. y me invitó a pintar una semana, no pinta más, y ya estoy... es como un ángel que me ha indicado mi camino. Y esto por la realidad que estamos hablando aquí, un saludo fuerte a él, a este amigo, que me ha dado esta oportunidad de expresar con las telas, porque las telas africanas tienen una cultura muy fuerte, porque los estampados son muy antiguos. Ahora hay diferentes, nuevas técnicas, ha entrado también otra cultura mezclándolo, pero la esencia del collage es la representación del sol. Tú sabes, África es sol, la representación del corazón de la diversidad cultural. Es bueno que venga gente como tú para que nos contéis que África es mucho más de lo que nos quieren enseñar, que es vuestra cultura, bueno, que está ahí antes que nosotros, fíjate, y todo lo que vosotros tenéis allí de riqueza cultural y de todo, es bueno que nos la traigan, porque muchas veces dicen África y no ven la realidad de la gente que hay allí. En esta exposición nos comentaba aquí María José que es muy importante el papel de la mujer, que es la base de la sociedad, decía, en Senegal, y nosotros diciendo reivindicamos nuestros derechos, no en todo el mundo, porque es verdad también allí la mujer tiene un papel importantísimo dentro de la familia, ¿no? Allí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño desde mi familia, que veo todo desde pequeño, es que la mujer es el centro del comercio de todo en África y en el mundo yo creo. El hombre tiene su parte, pero hay una parte esencial que la mujer lo tiene, y esto, un gran saludo a esto, un grande, ¿cómo se dice? Un abrazo fuerte en este papel que tiene la madre, la mujer en la familia. Y esto es el símbolo de un futuro, porque es la madre que ha dado luz, que por el tema de la educación en África, siempre la madre está ahí detrás de esto. Y esto... Bueno, el respeto que tienen a las mujeres allí es para hacer un reconocimiento. Y como bien dice la mujer, y allí, igual que aquí, pues tiene que ser enfermera, maestra, cocinera, tiene que hacer de todo. Y vosotros le hacéis ese reconocimiento, y en parte, pues a través de estas pinturas, ¿no?, que son peculiares, porque son... Utilizáis técnicas, ¿no?, especiales, y no los lienzos, sino telas. Y esto yo creo que va a ser... Bueno, me ha dicho ya María José, que como no vaya, me regaña y no vuelva a hablar, vamos. No, no, no. No, pero es importante que veáis esta exposición, porque los cuadros dicen mucho, mucho, mucho. A mí le he dicho antes de entrar, y creo que es la segunda vez, que a mí me enamoró los tonos que él le da de los azules. Y cuando lo conozco y me explica de qué zona era, me di cuenta del porqué de esos tonos. La claridad de... Y la... Ya no es la claridad, sino la belleza. Es la luz que tiene. La luz que tiene. Y que transmite, porque solo he visto esto, bueno, he visto algunos, porque gracias a Internet te vas colando y vas mirando los cuadros y todo, y de verdad que me ha sorprendido muchísimo, me han encantado, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Los quiero ver así, como aquí, en vivo y en directo, porque transmiten muchísimo. Es la fuerza que tienen, ¿no?, a través de los colores. Y yo creo que es recomendable para todo el mundo, además, que aprovechéis, aprovechéis que va a estar, pues, 12 días, o sea que... Sí. Dos semanitas, más o menos. Sí, del 2 al 14, ambos inclusive. Y la verdad que merece la pena. También queremos hacer... En esta ocasión, hemos ido un poquito más allá, porque también tiene un gran corazón. Y nos comentábamos que, de alguna manera, cómo podíamos ayudar a esa otra parte, que no viene como está él, afortunadamente. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos que, bueno, que lo podíamos organizar. Entonces, él va a ofrecer también unos músicos, amigos suyos, unas, dos, tres o cuatro canciones, depende del tiempo que establezcamos. Pero se nos ocurrió la idea de que, aquí con Alan también, con otro compañero, Pepe, de que podíamos hacer partícipe a las mujeres que ahora mismo hay en Cruz Roja, en Cira. Entonces, desde Cruz Roja, van a hacer un taller de cocina y vamos a poder disfrutar de algún plato típico africano, realizado por estas mujeres que están allí en... están en Cruz Roja. Y, en esta ocasión, Teletusa le pide a todos los oyentes y a todos sus seguidores y a todo el que quiera, nos siga o no nos siga, una pequeña donación. Donación que va a ser íntegra para Cruz Roja, Cira. No pedimos nada material, solo pedimos cosas útiles como son material escolar, lápices, cuadernos, diccionarios, francés, español, todo lo que está relacionado con educación. Y materiales de mercería, me refiero, lanas, tijeras, agujas de punto, agujas de coser, todo. Incluso si alguien tiene una máquina de coser que no utilice, que también lo aceptamos. Todo irá destinado a estas mujeres que pasan mucho tiempo en lo que es el edificio de la Cruz Roja. Sí, porque aquí, María José, bueno, nosotros estamos unidas en estos temas, tenemos muchas inquietudes, ¿no?, con estas personas que, como bien dices, lo que más nos duele son los que nos llegan, los que se nos quedan en el camino, ¿no?, o en una playa. Y eso nos duele muchísimo. Pero el problema es cuando llegan, ¿no?, que tienen una acogida, otros tienen el rechazo, y otros siempre el miedo de que lo devuelvan al sitio de donde vienen, porque ellos no se juegan la vida por gusto. No. Porque buscan un futuro, igual que podríamos buscar cualquiera de nosotros. Nosotros realmente también lo hacemos. Cuando vemos que aquí no tenemos una vida fácil, porque no encontramos trabajo, nos vamos a Europa o nos vamos a América para buscar un bienestar para nosotros. Ellos hacen lo mismo. Pero es que es lógico, es normal. Es que es lo coherente. Tenemos que ponernos en el sitio de ellos. Yo digo que, si en una ocasión estuve haciendo otra cosa y me comentaba, una mujer empezó a hacerme un montón de preguntas y llegué a la conclusión que le dije, mire usted, creo que nadie sin saber nadar se va a cruzar ese charquito, por decirlo de alguna manera, y va a cruzarlo sin saber nadar. ¿Qué desesperación tienen estas personas para hacer eso, jugar su vida? Si estuviesen bien, no lo harían. Lo que pasa es que no vamos a entrar en el debate. No, es complicado. Porque la gente aquí no es racista, eso te lo aseguro. Habrá algunos, pero quizás, pero la culpa no es de la gente, es a lo mejor de los gobiernos y de los dirigentes que no hacen bien las cosas. Entonces, muchas veces la gente se siente mal a lo mejor porque además la desinformación es que le están dando tanto y a nosotros no nos dan y no es así. Entonces, la culpa no es de la gente. La gente aquí siempre recibe muy bien a todo el mundo. El problema yo creo que viene de los que están arriba gobernando, políticos y todo esto. Son los culpables en general de la situación. El pueblo es muy solidario. Hombre, ya lo hemos visto aquí en los cortijillos este verano, que el reconocimiento que han tenido los barrios en todos los niveles por haber recibido a 700 personas. Yo no digo ni inmigrantes ni inmigrantes, digo son personas que vienen y que necesitan nuestra ayuda y el pueblo de los barrios así se lo dio. pero vamos, esto es un debate ya más profundo y aquí estamos con algo muy bonito que es el arte, gente que viene de fuera porque Alan, a ver si quiere hablar, ¿qué hace un francés en Ajeciras? Trabajar. Trabajar, ¿no? Trabajar. Ya está. Ya está. Pues con eso ya tienes bastante. No, pero la verdad que esta exposición creo que merece la pena porque tocamos muchos temas, tocamos música, tratamos arte, trabajamos también la solidaridad y es el intercambio cultural que vamos a ofrecer. Yo creo que el título dice todo, desde África a Andalucía. Es que es un camino muy largo, ¿eh? Sí. Es un camino largo y para algunos como decíamos es muy difícil pero después cuando llegan aquí pues en este caso vienen aquí porque me decías que está con tu familia además, ¿no? Sí. Que es lo bonito que estar aquí pues bien arropado. Bueno, y aquí americano, ¿no? Sí, americano viviendo en Londres y ahora pasando unos días en Tarifa. Él sí que es un ciudadano del mundo. Del mundo. Pero unos días ¿te quedas en Tarifa o te vas? Mi español es poco. Es poquito. Puede. Aquí, Alan, es que no quiere hablar mucho. no importa, lo ponemos como intérprete. No, pero puedo... Traducirlo. Puede traducir. Es que yo, si digo que estudié inglés en la Academia de Idiomas de Málaga y que se me ha olvidado casi todo pero vamos, todavía algo pero no voy a ponerme aquí que después se rinde de mí por Facebook y no. Pero bueno, el caso es que sé que vas por todo, vamos, recorriendo mundo, ¿no? y al final estás en Tarifa por unos días. No te queda. Está aquí. Vive aquí ya. Ah, que vive en Tarifa y se queda en Tarifa ya. Se queda en Tarifa. Claro, Tarifa, esas playas, ¿no? Y el windsurf y todo esto. Además, es como una ciudad un tanto hippie, bohemia, ¿no? Que atrae a muchos visitantes en ese sentido y que lo prueban y se queda. Ya, pero todo el campo de Gibraltar tiene cosas muy bonitas para ver y para comer. Mucha energía. Sí, sí, mucha, sí, y buena, energía de la buena. Te cuento un poquito cómo se conocieron gracias a la pintura, al arte. nos vamos a la parte romántica, ¿no? Patricia, en un viaje que hace a su país, lo conoce y de ahí surgió el amor. Entonces está unida el arte con el amor. Y ella tiene mucho que ver en los cuadros que él también realiza. Además, Patricia es guapísima, ¿eh? Es guapísima. Realmente debe ser una cosa. Yo conocí a Patricia antes que a él. En el lugar donde trabaja Patricia había una exposición y yo, de casualidad, fui a ese sitio a tomar un café y vi los cuadros. Y como con la otra persona que iba, le encanta preguntar, preguntó y ya nos comentó. Y digo, de estas cosas que no te lo piensan, además, como lo vuelvo a comentar, me encantaron los tonos, me gustó mucho la combinación que hacía de las telas en otro cuadro y le digo, sin conocerme de nada, le digo, Patricia, ¿tú quieres que te haga una exposición en tal sitio? Dice Patricia, ¿de verdad que lo haría? Digo, sí. Hemos tardado un poquito más de lo que pensábamos, pero en este caso eran por asuntos personales míos, pero el día 2 verá la luz. Sí. Pero qué bonito, ¿no? Que a través del arte aquí se conozcan, pero ha dicho algo, es que las casualidades no existen. No. Las personas se nos cruzan en el camino por algún motivo, por eso este amigo tuyo te encontraste para que te ayudara a abrirte al mundo de la pintura y tú tuviste que ir a ese bar a tomar un café para ver los cuadros y después, pues mira, traerlo aquí. Yo, sinceramente, el trabajo que se hace desde la asociación es bastante... Hay que quitarse ahorita de un lado, pero es muy, muy gratificante porque lo que aprende, lo que te enriquece personalmente y demás no tiene precio. Pero la asociación... Yo estoy encantada porque se lo digo a mis compañeras y eso, que mientras pueda seguiré porque el conocer a todas estas personas, ahora mismo a los que tengo aquí y todos los que he conocido de aquí para atrás, los que me quedan por conocer, eso no tiene ningún valor, vamos, no tiene precio. No importa, tú te los traes aquí que yo también los conozco, pero te iba a decir que de la asociación para que vean que sí trabajan, porque tú sabes que hay gente que dice bueno, ¿y esta asociación qué hace, no? Pues es que están trabajando mucho por la cultura, por la solidaridad, por muchas cosas que son valores, ¿no? Porque cuando hablamos que es una asociación cultural, en estas asociaciones tiene cabida de todo, de todo y fundamental eso. Que sea cultura no quiere decir que puedas tratar otros temas y además vincularlo de manera que quede una forma compacta y homogénea. Entonces, a través de la cultura podemos unificar y eso, por ejemplo, estamos haciendo en esta ocasión y en todas las que hemos estado trabajando atrás, estos años atrás. entonces, creo que la labor que se hace desde una asociación cultural puede ser más grande que solo ilimitarte a lo que es cultura. Eso como aquí, que empezamos con un tema y salimos, fíjate, hemos terminado en Estados Unidos, ¿no? Aquí, aquí, porque si os dais cuenta, aquí no hay guión ni hay nada, aquí simplemente nos sentamos a hablar en todas las entrevistas, yo siempre se lo digo a María José que yo llevo 33 años en la radio en varias emisoras, esta tiene menos, esta tiene 14, pero siempre, nunca he preparado una entrevista, nunca, siempre nos ponemos a hablar y claro, al final sale, pues al final terminamos en Senegal seguro, porque ahora vamos a ir a hablar. te lo he dicho cuando he entrado, digo, me traía unos apuntes y al final los apuntes se han quedado ¿para qué? Porque al final no sirve nada, vamos improvisando y saliendo cosas mejores. Sí, pero que no se me olvide algo que me dijiste y antes de entrar en antena, que es que la unión de Andalucía con Senegal llega en la cultura hasta estar presente en una de las mejores bibliotecas, ¿no?, que tenéis allí y eso me ha dejado sorprendida y va a sorprender a mucha gente, una de las mejores bibliotecas de Al-Andaluc está en Mali, precisamente. Ahora, ¿cómo nos quedamos? Para que vea que es que estamos, es que realmente no hay fronteras, estamos todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos, somos, es una, además, nuestra, aunque es achatada por los pueblos, pero es redonda realmente, entonces, ¿qué quiere decir? Que es que todos los pueblos estamos comunicados de una manera u otra, no hay que mirar las fronteras. Algunos dirán, porque fíjate, nosotros estamos en el programa de cultura que tenemos con Patricio los miércoles, hablamos mucho porque está muy unido, allí se presenta la revista Antetuan, ¿no?, y resulta que allí también guardan palabras que nosotros ya no utilizamos y entonces están guardando el vocabulario español, entonces, que en un país que para nosotros, para la mayoría desconocido como Senegal, que te digan que tiene una de las mejores bibliotecas de Andaluz allí, pues esto es sorprendente y de verdad que a mí me da una alegría enorme, ¿no?, porque nosotros que amamos los libros, la cultura y todo esto, las bibliotecas para mí son sagradas, ¿no?, que allí estemos también presentes de alguna manera, pues es importantísimo y poca gente lo sabe, yo no lo sabía, te lo digo de verdad, y me encanta que sea así. Tenemos que decir, esto lo digo yo, siempre lo pregunto a todos, ¿eh?, estos cuadros que van a estar en exposición, ¿qué son cuántos, son las obras? Los cuadros son bastantes. Son muchos, ¿no? No sabemos el número todavía exacto. Sí, porque el espacio es grande y yo quiero traer por lo mínimo con 70 obras. Uf, está bien, está bien. Sí, sí. Y lo que te voy a decir que siempre pregunto es, si a alguien le gusta mucho, ¿están en venta? Y esto es otro tema que, sí, claro, que está en venta. Se puede comprar, ¿no? Sí, se puede comprar. Se pueden poner, ya lo ponemos de alguna manera, que se puede, en contacto con él, claro, y ya él lo hablaría personalmente con la persona que quiera adquirir una de sus obras. Sí, porque hay gente que dice, hago la exposición, pero no quiero vender tales cuadros, pero la mayoría si pone una exposición es para venderla, es igual que cuando presenta un libro es para que te lo compren, ¿no? Todas las obras que van a venir son a la disponibilidad de la gente que si les gusta, algunos lo llevan, son vidas, en su casa con una pequeña historia de la obra. Porque tenemos que decir que aquí Babacar también es músico y además es cantautor porque él compone canciones en las que lleva pues lo que es su vida, ¿no? La vida allí, la vida aquí, igual que los cuadrados vamos a escuchar, claro está, nos vamos a quedar nosotros sin escucharlos. ¿Tú cantas, tocas por allí, por Tarifa, por algún sitio? Sí, toco por Tarifa, por Andalusia, toco alrededor, por Marbella, otro sitio, Soto Grande, pero toco más en Tarifa y soy cantautor desde pequeño, escritor de las canciones y la verdad que creo que la música que estamos haciendo con mi banda y mis amigos tiene algo que decir. Y estás grabando también tu primer disco, ¿no? Sí. Aquí tenemos que haber traído porque mi hija tiene un grupo de música pero rock y ella compra las canciones en inglés. Es rock en inglés. Está grabando su segundo disco ya. Por eso os pondré en contacto por si te puede echar una manita para esto porque hoy en día tú sabes que el arte, la música, todo esto, tienes que buscarte la vida. abierto. Pero es muy complicado porque tú tienes que pagarte las cosas, tienes los discos y todo esto. Y ella como tú sabes María José que ella es muy dispuesta, ella conoce a mucha gente y pero ya te digo un estilo de música diferente porque rock, rock heavy, además compro las canciones en inglés, o sea que un día podemos hacer una fusión también. Que no quedaría mal. En tus canciones, claro, está como cantautor, tú das mensajes, ¿no? Sí, hay unos de los temas míos que me marcan mucho que le compó, 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 compó hace dos años, es, habla mucho del, del momento, del estrecho, que se llama viaje azul, que habla la interdependencia entre las dos culturas, entre el agua y lo antes lo has dicho, no da pena mucho a los que se han quedado ahí. Sí. Y mucha alegría a gente que se han salvado y han empezado otra vida diferente, con paz, con gente que apoyando, que esto, si me permites, y voy a darle un par de, de, de nota, este tema, que, que, que la verdad que es el estrecho, que habla del estrecho. Bueno, mucha gente también llega, pasa, y no se quedan aquí, pero siguen adelante. Lo bueno es que sigan adelante, porque muchos dicen a lo mejor quieren ir a otros países europeos y tal, y tú decías nosotros que también hemos tenido que ir fuera, tú lo comentabas, María José, yo tengo dos hermanas que han estado trabajando en Escocia, por ejemplo, y también saben y que no, que no te tratan como en tu casa, no te tratan como en tu casa. Es muy duro estar fuera de tu hogar, de tu tierra, de tu, lejos de tu gente, es duro. Y entonces tanta gente que no hemos ido, que vuelven, otros se quedan lejos, pues tienen que entender perfectamente la situación de los que llegan y están lejos de su casa, que es muy difícil porque cuando dicen pero dejan su tierra, pero la tierra la lleváis dentro, porque dejar donde has nacido, donde has tenido tu niñez, jugabas con tus amigos y todo, es muy difícil dejar todo eso. Es como la Jaspora, es también otro de mis temas, que habla que puede saber dónde nace en un lado, pero no sabe dónde te lleva el viento, no sabe tu destino, no tiene el control de esto. Por esto es un tema muy abierto que cada uno se busca a su interior, a su mismo, o viajando, y esto es lo que estamos intentando circular, como transmitir con la pintura, con las emociones, con la música y una alegría estar aquí y hablar desde el corazón de este fenómeno que está pasando ahora en el mundo. Tú puedes hablar de todo porque esto es una radio libre, o sea, aquí mandamos nosotros, entonces, aquí tú ya has visto que no importa el tiempo ni nada, cada uno dice lo que siente, eso sí, cuando ya vienen los políticos y todo no permitimos insultos ni nada de eso, pero una radio libre que es para todo el mundo y es sobre todo cultural, porque desde luego hay varios lenguajes universales, que es la música, la pintura, una sonrisa, eso lo entiende todo el mundo, aunque no sepamos francés ni sepamos inglés o se me haya olvidado que después me van a regañar. Eso seguro. Sí, pero tú cuando sonríes todo el mundo te entiende y cuando tiendes la mano también y cuando ves una pintura, bueno, a cada persona le puede transmitir cosas diferentes porque el arte es muy subjetivo, depende de la persona, pero todo el mundo va a entender cuando veas vuestros cuadros lo que tú decías, la luz que tienes, esa que te has traído desde Senegal la va a entender todo el mundo, aunque también como tu mujer tiene ahí una parte. una parte muy importante de mi vida que es la madre de mi hija y con la pintura siempre ella ha sido una de las personas que siempre me ha apoyado con la pintura. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene seis años. Seis añitos. Bueno, pues ella puede ser el símbolo de la unión de todo, ¿no? Que está aquí además se te ve feliz y eso es muy importante verte bien y que poquito a poco seguirán consiguiendo sueños y todo esto y te irán conociendo. De momento aquí llega a aterrizar los barrios, ¿no? Ellos en Tarifa han hecho dos exposiciones. Sí, yo... Era una woman... Welcome woman. Welcome woman. La primera era monafricanite, mi africanidad y era el primer año que llegué aquí. Llegué seis meses y me sale la exposición y la verdad que vino hasta todas las autoridades de Tarifa que de pasaje que un saludo fuerte a todo lo que están detrás y apoyándonos con este arte y música y todo. Y ha sido una de las exposiciones que he marcado mucho porque ha sido como un cambio de 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 fuera la conexión que nunca he hecho una exposición en mi vida empecé a pintar y llegué aquí y y de de repente me sale la exposición y hemos llenado la la exposición hasta arriba mucho obra y la gente disfrutándolo mucho Y este camino que hemos cogido, siempre intentamos seguir, seguir hoy aquí en los barrios. Bueno, desde luego, aquí los gobernantes y dirigentes van a ir seguros, ¿eh? O sea, aquí alcalde y concejales, porque tú sabes que cuando hay cosas de estas, ellos se restan. Y Manolo Molina, que es el que ha compartido en mi muro de Facebook, ya os buscaré a ti y a Patricia, para también compartir cosas a través de Facebook. En esta ocasión, no solo colaboramos con Manuel Molina, sino también colaboramos con Participación Ciudadana. Aquí metemos a Elena, ¿no? Sí, también participé en esta ocasión. Pero ya te digo, me compartió esto y otras actividades más que va a haber por aquello de Halloween, Tosanto, viene un puente, no vayáis de puente, quedaros para ver la exposición, el tiempo está malo y todo esto. ¿Qué va? Para el puente se arregla el tiempo, pero bueno. No, yo creo que mucho tampoco se irán. Además, el Pósito, donde va y hace la exposición, es un sitio magnífico, es magnífico, es histórico. Él ya lo ha visitado con Alan, con Pepe y conmigo, y le encantó. Que es un sitio estupendo. Nada más fue a entrar y le dije, estupendo, le gustó muchísimo el sitio. Es que además de cuando es del siglo XVIII, sí, ¿no? Es del siglo XVIII, luego tiene un encanto muy especial. Y por eso las obras allí van a estar estupendamente para que, hombre, después ya viene la iluminación y todo esto, que le va a dar más ese toque, pero que es un sitio estupendo para que pongáis vuestras obras. Es cuando hicimos la otra exposición de Estefan, en la Casa de la Cultura, hablándolo con Alan, que también fue el que nos... Como el intermediario entre él y yo. O sea, que aquí Alan tiene mucha culpa también de las cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, Alan es de hace poquita adquisición, pero está trabajando como el que más. Entonces, la obra de Estefan nos parecía muy coherente que estuviera en la Casa de la Cultura por el tipo de obra, pero cuando yo ya conocía un poco del trabajo de él, se lo comentaba a él, digo, sé dónde va y perfecta esta exposición porque le va a dar, entre la claridad que tiene el pósito y la iluminosidad que tiene sus pinturas, va a ser una combinación perfecta. Tenemos que decir, y lo volvemos, que es del 2 al 14, pero supongo que la inauguración es el día 2. La inauguración es el viernes día 2, a las 7 y media de la tarde. Ya digo, como he dicho anteriormente, no solo vamos a disfrutar de los cuadros, sino vamos a disfrutar de las composiciones de Babacar y también las chicas de la Cruz Roja van a hacer un taller donde van a hacer palato típico africano. Ellas van a estar aquí también, van a venir con voluntarios de la Cruz Roja y eso es lo que pedimos que nos ayuden, que una libreta, un bolígrafo o una madeja de lana o unas agujas supone muy poco para cada uno y que a ellas le va a hacer mucho bien y le va a dar mucha felicidad. Vamos a movilizar aquí al pueblo de los barrios. En la nota de prensa hemos dicho que pueden dejarlos en la Casa de la Cultura, por ejemplo, y desde aquí decir que también tienen abiertas las puertas de Radio Sol para que dejen aquí el material, lo que quieran traer. Además, como estamos en el centro, os coge de camino y dice, mira, vamos a hacer las escaleras, que se me quejan mucho, ay, las escaleras, no importa, nosotros bajamos. No, y el ejercicio nos viene bien. Hombre, que se lo digan aquí al compañero Alberto, que sube y baja la escalera yo no sé cuántas veces al día y al final todo el mundo viene y él viene tan tranquilo, claro, ya la costumbre. Bueno, y también el día de la exposición, todo el que vaya, si quiere llevar algún tipo de cuaderno o un diccionario, lo que quieran llevar, bienvenido sea. A nada, habrá que buscar. Además, yo me parece que el viernes no voy a tener excusa para no ir. No. Porque, además, tengo entrevista por la tarde aquí con Jorge, con el alcalde. A las cinco y media, a las siete y media hemos terminado. ¿De aquí os vais para allá los dos? Claro, nos vamos para allá, para la exposición y ya está, sin problemas. Habrá que buscar algo, vamos a movilizarnos para llevar cosas que son económicas, que son baratas, que las podéis conseguir y que pueda hacer mucho bien, ¿no? Sí, porque todo surgió también porque cuando fuimos a comentar el tema de la comida, que fueran ellas las que participaran, nos comentaba la persona que dirige ahora mismo el centro, de que les escaseaba mucho el tema de material escolar. Y, sobre todo, como ahora Cruz Roja está más dedicada a la mujer, que no tenían medios para ellas poder hacer algo y estar un poco entretenidas. No tenían lana, tela, algo que les ocupe su tiempo. Y que después, entre ellas mismas, las pueden vender o regalar. La verdad, y son muy curiosas, hacen cestas de esta lana que hay ahora de, como es de trapo. Ah, qué bonito. Sí, sí, hacen muchas cositas. Pues también pueden hacer una exposición, después, cuando tengan todas sus cosas hechas. ¿Se tiene que ir? Ah, no, no. ¿Qué se dijo eso? ¿Se tiene que ir? Que eso, que pueden hacer cosas y después ya hacen una exposición de todo lo que ellas realizan. Entre todos se pueden hacer muchas cosas. Bueno, realmente yo estoy diciendo cosas de mercería y de lebriría, pero si alguien tiene interés, porque ellas también saben hacer collares, pulseras, lo que cada uno, en su medida, pueda donar. ¿Vale? Pues de eso hay material por todo sitio. Y, además, como digo, que no son cosas caras, que son cosas baratas, que las pueden comprar y que a ellas les pueden ayudar. Y lo he dicho después de una exposición, y que también puedan vender ellas esas, porque hacen obras de arte, hay que decirlo. Y que después ellas puedan vender y que les va a ayudar. Y, por supuesto, el material escolar, que es fundamental, que también les puede ayudar muchísimo aquí. La educación y la cultura, ya sabes, las bases. No te vas a escapar, no tienes que cantar, así que ve preparándote. Él trae la guitarra, la tienes que tirar ya. Tú coges la guitarra y cántanos. Yo ya he escuchado algo, algo, antes de entrar en programa, y la verdad es que suena muy bonito, hay que decirlo. Así que aquí ahora todos calladitos para escucharlo. Escucharlo. A ver. I have to tune it. Ah, no. No importa, lo tienes cerca, ¿eh? Sí, sí, lo tienes todo preparado. Lo tienes cerquita. No, pero la verdad que el día que lo conocía a él personalmente, lo conocimos, nos ensueñó sus cuadros y empezó a explicarnos y en alguno de ellos, yo personalmente me llegué a emocionar. Porque tiene mucho, mucho significado. Hombre, ya te digo que yo, por lo que estoy escuchando, por eso hablaba que en sus canciones todos hay un mensaje. Sí, en todo. Porque además, si alguien nos puede contar muchas cosas, es él de lo que ha vivido. Pero también te decía que lo veo feliz, lo veo bien. Y es lo que mejor podemos sacar de... Yo, sinceramente, de la poquita experiencia que tengo de colaborar con chicos que están en Cruz Roja o en otras asociaciones, ellos nunca tienen una mala... siempre tienen una sonrisa. Nada más que le dices buenos días, ya te están sonriendo. Y aunque te cuenten sus historias, que son bastante duras, siempre las sonrisas no las pierden. Ya, listo. Nosotros tendríamos que aprender también a sonreír un poquito más una vez. Sí, sí. Preparado, listo, ya. Historia. Un viaje azul, un viaje azul, un viaje azul. Un viaje azul, un viaje azul. Espíritu del mar Espíritu del cielo El ángel del viaje vida Dime dónde estaré En la luna O en las estrellas En el sol seguro En mi corazón Vile tuqui namfe al Un viaje azul Vile tuqui namfe al Un viaje azul Vile tuqui namfe al Un viaje al agua Un viaje azul Un viaje azul Un viaje azul Varios Un viaje sincero Sin celo con miedo Un viaje sincero Sin celo con miedo De tantas que, 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 que era De tantas que, 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 que era En el mundo La historia de la humanidad Para todos ellos que han cruzado Buscándose la vida La nariz Buscándose para escapar A sitios que, que están en peligro de guerra Para todos aquellos que están buscando la libertad A que estos que están buscando Otros Vida Mejor calidad de vida O ganar Para apoyar a su familia Que se han quedado Nosotros no lo vamos a olvidar por nunca Se van a, 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 a estar En nuestro corazón Por siempre Por esto estamos aquí Hablar un poco del tema De, de, de esto De, 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 del viaje azul Ellos tienen el derecho a vivir en paz Y en libertad Oye, aplaudí Porque ha estado, me ha encantado La canción Eh, son cosas que te dejan, ¿no? Te hace como un nudo, ¿eh? Aquí en el, en el pecho, ¿no? Porque los que compartimos esos sentimientos Eh, y a veces Hasta damos gracia Por no tener que pasar por esa situación Que, que pasáis mucho, ¿no? En este caso tú estás bien aquí Con tu familia Que es lo importante Pero hay otros muchos que no Y que siguen buscando Esa paz, esa libertad Y ese pan, ¿no? Que, que les hace falta Y, y una, bueno Que se ve el sentimiento, ¿no? Que hay en la canción Y que tú transmites De verdad Porque yo lo he sentido Yo creo que todo Por cierto, un saludo A todos los que están entrando A través de Facebook Y nos están viendo Y escuchando Que, que es algo importante Pues tienes que cantar otra Sí, claro Voy a cantar otra Y para decir que Yo soy cantante La guitarra hace tres años Que quería venir con Leo Con mi guitarista Pero no pudo venir Y yo lo voy a dar todo hoy Y, a ver Por cierto Que bien suena la guitarra Ay, que bonito Vamos Voy a tocar Una otra composición Que le he dedicado Que se llama Porfa Como en Andalusia Es muy sencillo Que habla Porfa Como en Andalusia Porfa Como en Andalusia Lado de mamáfrica Give me your hand And I'll take you Far away Into the paradise Give me your hand And I'll take you Far away Into the paradise You will enjoy You will enjoy You will enjoy You will enjoy Dame tu mano Necesito ayuda Dame tu mano Somos todo humano Somos todo humano Dame tu mano Necesito ayuda Dame tu mano Somos humano Como en Andalusia Vamos en Andalusia Lado de mamáfrica Porfa 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 Por favor Por favor Por favor Tó ma Sala Lado de mamáfrica Dó ma Fú Sore Bacha Ajaná Luyá Kedagul Me Begul Yo te quiero Porque viajo Yo te quiero Por esto estoy en Andalucía Bueno, aquí habría que contestarte A todos, take my hand Porque quería, pues aquí tenés nuestras manos En este caso los micrófonos Nos dice aquí Carmen Roldán Que le están cantando Es una compañera concejal Concejala de fiesta La has conocido a Carmen Bueno, de fiesta y de otro departamento Pero en este caso aquí es de fiesta Y dice, qué bonito cuando se canta con la verdad Y es verdad que suena muy bonito Babacar, de verdad, qué bonitas las canciones Además el ritmo, ese ritmo, ¿no? Que como dices, se lleva la sangre, ¿no? Muchas gracias Es para decir Como A veces me importa un poco hablar de esto Yo no soy guitarrista Pero Para tener un ambiente Con música Y que la gente disfrute Los momentos verdaderos De la cosa Que no hay miedo Expresarse Y Los temas Que estos Es La unión Es En Andalucía Es lo que estamos haciendo Con la pintura Y Dame tu mano Que necesito ayuda Que él puede Pedirle a otra gente Que le da la mano Él también Porque somos humanos Sí, aquí podemos hacer una cadena ¿No? De solidaridad Darnos la mano Todo, ¿no? Para ayudarnos Que es lo importante Desde luego Con la música Yo siempre digo Que las canciones llegan al alma Directamente, ¿no? Y puede conmover Y puede hacer Que mucha gente Se dé cuenta De cosas Que ni siquiera había visto También a lo mejor Muchas veces No sabemos La realidad De lo que ocurre Y a lo mejor Con las canciones Llegan mejor a la gente ¿Sabes? Y menos mal Que tú no eres guitarrista Porque no veo Cómo tocar la guitarra O sea Tú Tú Sigue Sigue con Con la guitarra También Porque Bueno Aquí No va a cantar otra Ya sí Porque total Aquí siempre Nos pasamos de tiempo O sea Aquí Si os habéis dado cuenta Ha pasado casi una hora Y no nos hemos dado cuenta De aquí pasa el tiempo Y entonces Como ya de todas formas Nos pasamos Pues cántanos Sí Voy a cantar Voy a dar uno Que Es un tema Que tengo mucho respeto Que es La educación Education Que Un saludo fuerte Y A Nelson Mandela Que ha dicho Que la educación Es la Arma La más poderosa Para cambiar el mundo Y esto Lo agradecido Mucho A él Para Darme Esta oportunidad De De Empezar Con su letra Un libro Es el arma Más poderosa Que existe en el mundo Y la palabra Así que Fíjate Educación ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo creo que es el momento ya en que nosotros que tanto presumimos de ser el primer mundo de todo esto, tenemos que meternos ya. Que hay muchas ONG, que hay muchas asociaciones que están ayudando, pero eso solo no vale. Aquí necesitan más ayuda de la que se le está dando. Y cuando salgan las imágenes, que lo vean, que lo vean aunque duela. Porque es la manera de que sepamos lo que están pasando estos niños, cuando digo niños, niñas, y lo que están sufriendo. Y yo pienso también en muchas madres lo que sufrirán cuando no le puedan dar a su hijo lo que necesitan. Porque tú ahora, que eres padre, tú comprendes más aún ese sentimiento hacia los niños. Yo, desde mi infancia, nací en sitios, aldeas muy pequeñas, que son carteles, sitios que no son sitios que la gente tiene. Somos muy ricos, estas aldeas, porque tenemos una mezcla de cultura, la gente se ayuda. Y, pero, lo que pasa, tú ves la realidad de esto. Tengo amigos desde mi infancia, yo estoy en mi familia, son talibes, que no sé, nunca he visto a sus padres. Y están en una escuela. Y tienen que ir a pedir dinero. Y lo que piden, vuelven en el... Si no tienen suficiente, es el palo. ¿Entiendes? Entonces, esta es la realidad. Es lo que yo viví, yo he visto este fenómeno. Por esto, es un mensaje que quiero aprovechar dándolo para cambiar todo esto. De todas formas, no te preocupes, que siempre que quieras vas a venir para hablar, para dar los mensajes, para movilizar a la gente, para que todo sepa la realidad de lo que tú has vivido. Y que hay muchos sitios en el mundo en que se sigue viviendo así, o peor incluso. Y que, como bien decía en tu canción, que hay gente que huye de la guerra, y del sufrimiento, y del hambre, y todo esto hay que decirlo. Y tú lo haces cantando, y nosotros lo vamos a decir aquí, hablando, cada vez que haga falta, ¿eh? Así que ya tenéis vuestros micrófonos, vuestros sillones, para que vengáis cuando queráis. Y, bueno, ya de eso se encarga María José, de traer, a ver si puede venir un día con Patricia, y ya pues también que comente ya su experiencia, cuando te vio dijo, ¡fu! El flechazo, ¿no? ¡Qué bonito, de verdad, qué bonito! Que tengas que ir tan lejos, ¿no? Y encontrar el amor, es que vamos... Y tienen una niña preciosa. Esto es de película romántica, ¿eh? Esto es de comedia romántica, qué bonito. Bueno, nosotros nos vamos a ir porque se nos pasa el tiempo volando, llegábamos, ¿tú quieres cantar una más? Y ya. No, bueno, antes que cante otra, recordad que el día 2 os esperamos a todos en el edificio Pósitor, aquí de los barrios, a las 7 y media de la tarde. Será un placer compartir ese buen ratito que vamos a pasar con Babacar, a sus compañeros músicos, que también vienen de diferentes sitios, y con las chicas de Cruz Roja, que van a preparar con tanto cariño ese plato o lo que ellos puedan hacer en ese taller, y degustemos esa comida, y que veamos otra perspectiva de lo que vemos realmente alrededor. Bueno, pues ya lo sabemos, el 14 de noviembre, espero no se olviden, el día 2, viernes, Puente, 7 y media de la tarde, en el Pósito, que vamos a pasar un ratito, pero más que bueno. Voy a volver a insistir que cualquier tipo de ayuda, la aceptamos, un cuaderno, un bolígrafo o una madeja de lana no supone un gasto excesivo. Mira, María José, ya que vamos a pedir, vamos a pedir bien. Bueno, yo voy a pedir también si quieren, por favor, alguien que tenga una máquina de coser, porque me han insistido en eso, de segunda mano, que no les importa, pero que funcione, que la verdad que les haría un bien muy grande. Bueno, pues lo dicho, material escolar, también para esas labores que hacen tan magníficas, tanto puede ser lana, tela, para hacer collares, pulseras, que verás tú la exposición, que os vaya a montar, y todo lo que queráis dar, que aquí tenemos que ayudarnos entre todos, que en cualquier momento, pues a saber cómo vamos a estar cualquiera de nosotros, y que nos vamos a despedir ya por el momento, porque aparte de vernos en la inauguración y en la exposición, pues seguro que vas a venir más de una vez, ¿verdad que sí? Para contarnos muchas, muchas cosas ya con tranquilidad, y seguir dando ese mensaje para que la gente no se lo olvide. Así que con tu canción terminamos ya, tú vas a terminar la canción, yo meto sintonía, entonces tenemos que decir que gracias por este programa tan bonito, de verdad, que yo por estos programas vale la pena hasta aquí, estaría mucho más, pero entonces Alberto nos va a echar, y no porque siempre nos pasamos de la hora, pero que ha sido un programa muy bonito, con muchos mensajes, con muchos sentimientos, y que de verdad que tienes que contarnos muchas cosas más, y tú María José, puedes darte siempre las gracias por esas inquietudes culturales, sociales, humanitarias, que necesitamos mucha gente como tú para que el mundo sea mejor, y bueno, aquí a estos ciudadanos del mundo, por estar con nosotros, y que se queden con nosotros también para compartir estas cosas. Creo que, bueno, desde mi modesta opinión, creo que si todos aportáramos un pequeñito granito, el mundo funcionaría de otra manera, diferente. Pues sí, pero bueno, poquito a poco. Pero bueno, cada uno hacemos lo que buenamente podemos. Yo tengo fe, quiero creer, que entre todos, poquito a poco, granito a granito, al final el mundo va a ser mejor. Así que vamos a trabajar todos por ello. Así que muchas gracias, y con Babacar, y esa canción que nos va a tocar, que seguro que es preciosa, no os vaya a hacer llorar hoy aquí. No, es que yo estoy a punto de... Sí, porque te conozco, te conozco. No, además, mira, sinceramente, hubo un cuadro que me llevó mucho al alma, que no está en el cartel porque es para verlo y que él te dé la explicación coherente del mismo. Y era como una ciudad donde se ve una parte muy iluminada por el sol y otra bastante oscura. Y cuando él me comentaba el significado de ese cuadro, decía que el sol sale para todo el mundo, pero la realidad es otra. Y tenemos que hacer que el sol de verdad salga para todo el mundo por igual. Pues, sí, sí, que nos ilumine a todos, que nos ilumine de la misma manera. Que haya luz, que no haya oscuridad para nadie, que es lo importante. Tuyo, mira, yo cierro todos los micrófonos y dejo nada más el tuyo abierto. A ver si me había equivocado y te voy a cerrar el tuyo. Muchísimas gracias. Adelante. Y ya es por ahora. 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 Y ya es por ahora.